La revolución Ollo, pueden ser escape, ¿eh? Escape Escape Ah, que empieza ya, coño Mira, mira, mira A ver si lo vais a tomar, ¿sí? Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches Peñitos! ¡Que comience la estampida! ¡Cantando para un desnobre a buscar el momento ideal! ¡Una chanpida sin vidente! ¡Una chanpida sin la voluntad! ¡Ven, no, basta ya! ¡Ven, no, basta ya! ¡Organización! ¡Ven, no, basta ya! ¡Ven, no, basta ya! ¡Organización! ¡Cantando para un desnobre a buscar el momento ideal! ¡Ven, no, basta ya! ¡Ven, no, basta ya! ¡Organización! ¡Tumba, tumbaremos al depredador!